Estimados hermanos, continuamos con esta reflexión en este tiempo de cuaresma para que vivamos un poco más nuestro compromiso cristiano. Y el compromiso cristiano es más o menos, lo comparo con una matrícula. Cuando queremos matricular a un niño en un colegio o en una escuela, nos presentamos y decimos, ¿qué cosa desea usted? Le dice el secretario. Bueno, deseo matricular al niño. Aquí tiene usted, señor, tiene usted el reglamento del colegio, de la institución. Léalo. Cuando lo ha leído, dice, bueno, fírmelo. ¿Está usted de acuerdo? Muy bien. Fírmelo y pase por tesorería para cumplir los otros requisitos de triaje. Este es lo que pasa con nosotros también. Nosotros hemos asumido este compromiso y hemos, mediante nuestros padres, ellos han asumido, nos han presentado. Pero, previamente, hemos conocido, ellos han conocido lo que es el reglamento de la Iglesia Católica, el reglamento del cristiano, de la fe cristiana. ¿Cuál es el reglamento de la fe cristiana? El reglamento de la fe cristiana es la Biblia, básicamente, ¿no? Y, en general, como está todo ahí completo, pero está estructurado en el catecismo y por eso estamos obligados a conocer el catecismo, la estructura. Decimos, tiene cuatro partes. La primera parte, lo que es Dios, todo relativo a Dios. La segunda parte, ¿cómo Dios viene a mí? ¿Cómo yo recibo a Dios mediante el bautismo y los otros sacramentos? Tercera parte, ¿qué me manda Dios? Los diez mandamientos y los cinco mandamientos de la Iglesia. Y la cuarta parte, también, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Cómo me comunico con Dios? ¿Qué oro a Dios? Este es, hermanos, la síntesis de nuestra fe. Pero nosotros, en el bautismo, cumplamos lo que hemos asumido. La iniciación cristiana se realiza mediante el compromiso y un conjunto de sacramentos. Bautismo, que es el comienzo de la vida nueva. La confirmación, que es el afianzamiento. Y la eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo, para ser transformados en Él. Efectivamente, ¿cómo? Dios llega a mí, también, en la eucaristía. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. En el Evangelio de San Mateo 28. Luego, el bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. El nacimiento biológico es un nacimiento, pero el nacimiento espiritual es ya la presencia de Dios. Dios crea al hombre, diríamos, lo forma al hombre, y le infunde un espíritu. En nosotros también está ese elemento. Ese espíritu es el bautismo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original. Nosotros, por la desobediencia de nuestros primeros padres, tenemos cargando un pecado llamado el pecado original, o que hemos perdido la inocencia que los santos padres hubieran tenido. que decimos, por esto, el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia. O sea, está matriculado en la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. Somos, pues, cristianos. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el llamado el carácter, o sea, carácter que no se borra, como un sello, el sello difícilmente se borra porque tiene aceite, así también el bautismo no se borra porque está justamente reafirmado por Dios Padre. También consagra el bautizado al culto a la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado, ya que solamente una vez se bautiza. Igualmente, cada uno de los bautizados, decimos, los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos, los mártires, y todos los hombres que bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo. Es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque hay lo que llamaríamos la voluntad salvífica de Dios y la voluntad salvífica de cada uno de nosotros. Yo quiero salvarme. Dios quiere salvarme. Y si no he tenido la oportunidad de ser bautizado por este deseo, ya tengo esta gracia. Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. Esto es lo mismo que una herencia. El niño no comprende lo que es la herencia, pero la recibe la herencia. La recibe mediante su albacea, mediante su tutor, pero recibe la herencia. En ese sentido, vemos que también en el bautismo nosotros recibimos la herencia del bautismo mediante nuestros padres. En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato, diciendo, yo, o Juan, yo, Pedro, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, este es el sacramento del bautismo. Amemos nuestro bautismo, conozcamos y vean ustedes en el Catecismo, en este libro, Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina referente al bautismo. Todo lo que queremos saber del bautismo está en esto, porque está tomado todo efectivamente de la Biblia. Jesús dice, pues vayan, prediquen, difundan, bauticen. El que creyere y se bautizare, se salvará, ¿no? Entonces, hermanos, este es el sacramento del bautismo, el primer sacramento, pero se ofrece, se realiza litúrgicamente, es decir, en forma oficial, mediante un rito, mediante una celebración, una formalidad, llamémosle, que es la liturgia. Bien, hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de ser fieles a nuestro bautismo. Paz y bien.